Ya está afinando la orquesta y se está escuchando Mi salsa viene de arenga, salsa de la brava y recia De la que tiene la clave y le gusta al bailador Salsa tiene en sandunga, sabor de calle y descarga Salsa que el barrio reclama y es la salsa que todos bailan Prepárate bailador y agarra ya tu pareja Que ya comenzó la fiesta, que se escuche nuestra salsa Comenzó la fiesta, prepárate bailador Música Comenzó la fiesta, prepárate bailador Angelito Comenzó la fiesta, prepárate bailador Comenzó la fiesta, prepárate bailador Angelito soltó el solo y con este tremendo coro Ya se formó el guaguampó Comenzó la fiesta, prepárate bailador Como te tengo en sandunga, sandunga, en clave 2, 3 o 3, 2 Sopranízate Se prendió Música 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 Esta fiesta Esta fiesta Ya comenzó la fiesta Música Esta fiesta Ya comenzó la fiesta Para mi bailador Fiesta, fiesta Ya comenzó la fiesta Que toque, que toque Yo bailo de todo Salsa, salsa, salsa Ya la fiesta comenzó Lo que traigo rumba buena Pa' que goce, sí señor Pa' que bailes con mi gente Y comience la fusión Si yo quería salsa Agárrabe este camión El camión de los sobranos Con timba, tumba y bambó Ya la fiesta comenzó A que hay ambiente de fiesta No lo vayas a negar Ya la fiesta comenzó Arrímate a la candela Antes que se vaya a apagar Ya se acabó No lo vayas a negar Ya la fiesta comenzó No lo vayas a negar No lo vayas a negar No lo vayas a negar